Un saludo para todos, muchas gracias. Me ha costado mucho desplegarme, me ha costado mucho no estar acá. Creo que me abrazo, como dije antes, abrazarme un poco al sentimiento de querer volver. Felicidad, agradecimiento, tanto en directiva como en todos los técnicos que se hayan hecho el esfuerzo de estar de vuelta acá, pero más que nada de felicidad. Estoy muy contento de regresar a casa, también es que estoy muy feliz, muy emocionado. Vamos a hacerlo en nuestro orden con ayuda de Dios y a tratar de conseguir lo que nos planteamos. Que nos acompañaba en el ciclo. A favor, ya pegas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!